Se revelan supuestos privilegios que Elezar Gómez tenía en prisión. En el programa Suelta la Sopa se reveló que el actor no convivía con los demás internos del penal. Después de que a noviembre de 2020 un juez vinculada. Elezar Gómez apropió el delito de violencia familiar con el parada en contra de su ex novia Stephanie Valenzuela. El jueves pasado, el actor obtuvo libertad condicional durante tres años y montó que rondaría en los 400 mil pesos como reparación de datos. En medio de la polemica que él desató este acuerdo. Se revelaron nuevos detalles de la manera en la que supuestamente el actor gozó de ciertos privilegios dentro del reclusorio norte. De acuerdo con el testimonio de un supuesto compa, cero de Elezar Gómez, que replicó el programa Suelta la Sopa. El actor de 34 años, Sos de Edad Habri, ha mostrado mal la actitud y greg disfrutado de un tratado diferente al del resto de los internos. Es una persona muy despotada, muy grosera y de hecho sí, estuvo muy aislado de los demás. Él no comía la comida del reclusorio, él tenía su propio cocinero, contó la fuente al programa de espectáculos. Aseguró que durante los cuatro meses que el actor permaneció dentro del penal casi no hablo con nadie y que permanecía en un dormitorio especial. Él dormía en una celda aparte, muy aparte. No hablo con nadie, por mucho, nada más un, que onda, que hubo y nada más, recordó. Este el momento. Elizar Gómez no ha dado ninguna declaración a los medios, sin embargo, tras la lectura de la sentencia. Teffi Valenzuela aseguró que el actor planea dar una conferencia de prensa en los próximos días. Se estipuló también que para conservar su libertad condicional, elizar deberá presentarse cada tres meses en la unidad de medidas cautelares. Y suspensión condicional del proceso, residirá en un lugar determinado y no pronunciarse en torno al caso ni a su ex novia en medios ni redes sociales. De acuerdo al reportero Carlos Jiménez, el actor legó al acuerdo de pagar casi 500 mil pesos con el fin de salir de la carcel. Donde enfrentaba un proceso judicial por el delito de violencia familiar cu y parada. A través de su cuenta de Twitter, Jiménez detalló que elizar deberá pagar la cantidad de la modelo peruana entre Spagos diferidos. Conjuntamente, el actor se comprometió ante autoridades a ofrecer una disculpa en medios de comunicación a TV, además de que no puede acercarse a él. Informó el periodista y Greca, Tzadioche, la fiscalía de la Ciudad de México y la cantante acordaron 5.0 para la liberación del artista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!